Me permití traer algunos extractos de un material que se llama ABC de la Reforma Electoral, Paridad y Violencia Política, que coordinaron mis queridas colegas Naima Enríquez Estrada y Carmelita Zibajo Ochoa, junto con un gran equipo de ese instituto, y que considero que es útil para el propósito que hoy nos reúne. Las mexicanas han transitado por un largo camino para conquistar sus derechos como humanas y como ciudadanas. No ha sido fácil y aún hoy persisten prácticas culturales, políticas y marcos jurídicos que obstaculizan el acceso y el ejercicio pleno de sus derechos y que se traducen en un déficit que debe ser erradicado, a fin de dotar de calidad y justicia al sistema democrático de nuestro país. Estas reformas federales de 2019 y 2020 tuvieron efectos a nivel local. El 30 de mayo de 2020, el Congreso de Oaxaca reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Gente. Un avance fundamental para que las instituciones garanticen que las oaxaqueñas participen en la política, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia. Alcanzar la paridad de México ha significado hacerle frente a una serie de obstáculos estructurales asociados con el sexismo, racismo, discriminación, así como la desigualdad económica, social, política, factores que a lo largo de la historia han negado a las mujeres el acceso a la educación, a la participación y a la justicia por el simple hecho de ser mujeres. Durante los últimos años, lamentablemente, el incremento de la violencia política contra las mujeres se ha vinculado al aumento de su participación político-electoral en los espacios de toma de decisiones. Este fenómeno se agudizó debido a que, previo a la reforma del 30 de mayo de 2020, no se contaba con un marco normativo integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero al entrar en vigor la reforma, hablamos de la creación de un círculo que engloba la triada electoral penal administrativa. Al establecer una definición de lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, señalar las acciones u omisiones que la constituyen, introducir medidas cautelares y de protección de la víctima, establecer sanciones y medidas de reparación tanto administrativas como penales, que van desde la reducción del financiamiento público, destitución, nulidad de la elección, hasta la prisión, entre otras. Además, a partir de la reforma de 2020, la LIPEO establece que las personas candidatas a la gubernatura, diputaciones o a integrar las concejalías a los ayuntamientos, deberán satisfacer dos requisitos adicionales a los ya previstos. No estar sancionado o sancionada por violencia política contra las mujeres en razón de género y no estar sentenciado o sentenciada por delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia familiar y delitos que atenten contra la obligación alimentaria. Cierro cita. Ahora bien, las elecciones son procesos muy importantes para la vida democrática del país, son la expresión de la ciudadanía esencial en la democracia y, por supuesto, implican espacios de toma de decisiones, espacios que deben de ser ocupados por las mujeres en contextos libres de violencia. En este sentido, me parece de la mayor relevancia que este día las dirigencias de los partidos políticos se comprometan a través de este pacto por un proceso electoral libre de violencia política en razón de género a fortalecer los procesos de formación para la participación política de las mujeres al interior de cada uno de los partidos políticos, a establecer guías de atención y acompañamiento al interior de los partidos para abordar de manera efectiva y adecuada los casos de violencia política contra las mujeres, a fortalecer las redes de apoyo al interior de cada uno de los partidos incentivando la sororidad entre las militantes, además de cumplir con lo establecido en la reforma denominada 3 de 3 contra la violencia, evitando las postulaciones de hombres con sentencias por violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia sexual y o deudores alimentarios morosos. Finalmente, me parece que debería completarse este pacto en consonancia con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General de Partidos Políticos, es decir, destinar recursos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en específico, destinar presupuestos dignos y suficientes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres desde un enfoque intercultural, interseccional y de los derechos humanos. Hacer esto de manera efectiva y responsable. Sin duda, esta disposición permitirá que se desarrolle un proceso electoral en calma y libre de violencia política contra las mujeres. Este esfuerzo se sumerá al trabajo responsable del Instituto y de las autoridades jurisdiccionales para que en el ámbito de sus atribuciones atiendan y resuelvan de manera pronta aquellas denuncias presentadas. Estoy seguro que la suma de voluntades de los partidos políticos, el trabajo responsable de las autoridades electorales y el cumplimiento de las reglas por parte de militantes, simpatizantes y ciudadanía nos permitirán contribuir para que se desarrollen unas elecciones libres de violencia política contra las mujeres. Hoy se firma un gran compromiso y es deber de todas las representaciones, así como del órgano electoral, garantizar que lo aquí suscrito sea cumplido. Muchas gracias.